Esta es la foto que se ha tomado con los últimos telescopios y esto es la neurona. Está en todas las religiones lo que es arriba es abajo, lo que es dentro es fuera, etcétera, etcétera, pero nunca se había entendido qué quiere decir, es el caso que yo todavía no lo entiendo. Pero si te fijas, la lógica que tiene un átomo pues la tienen los planetas, la tienen la galaxia con las neuronas, etcétera. Incluso Stephen Hawking antes de morir dijo que el universo era holográfico en el sentido de cada parte pequeña pues tiene el contenido de lo que es lo grande a nivel patrones y que existe todo un sistema fractal. Creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Pero es decir de la vida. Atención a esta técnica que funciona, que lo cambia todo, que cambia las reglas de juego. Es que tu mente es tu poder. Hola, venimos a hacer un show. Vale, aquí lo tenemos. Así está al revés fijo. Ahora lo veo. Eso, mira qué bueno. Hoy vamos a hacer un temazo. ¿Los dos? Es del segundo libro que vamos a sacar. Para los que hayáis leído... Ya estás haciendo spoiler. Ya estás haciendo spoiler. Lo hemos dicho muchas veces, o al menos yo lo comunico un montón de veces. ¿Ah, sí? Pero el primer libro sí que se enfoca más en todo lo que es la parte de entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente. Y conceptos un poco más básicos para poder controlar, entender el subconsciente, entender cómo se forman las creencias, cómo funcionan también los biorritmos del cuerpo. Y era un poco más enfocado, pues eso, ¿no? Al tema más físico. Pero siempre queríamos transmitiros la importancia de tener este conocimiento más en la parte de energética, ¿no? Porque como bien sabéis y que ahora se están sacando tantos vídeos, Ruiz está mostrando muchísimos vídeos, demostrando también y haceros verte que todo es energía, ¿no? Entonces, era un tema que no sabíamos si de entrada era idóneo para sacar, pero sí que queríamos hacer una trilogía. De hecho, la idea es llevaros desde un punto A a un punto B, pero con una transición, ¿no? Llegar a un punto más a expandir esa conciencia, ¿no? Que se entienda un poco también, pues eso, las leyes universales y cómo estamos desde una perspectiva ahora mismo más física a llevarnos una perspectiva más de fe, ¿no? De imaginación, ¿no? De co-crear nuestra realidad. Y para eso, pues, se tienen que tener nociones también de energía, ¿no? De espiritualidad, de física cuántica, un poco para entender la big picture, que yo la llamo. Así que, bueno, en este libro no se habla mucho, pero... Exacto, ese que estaba mostrando ella, que por cierto, yo lo muestro para que en tu canal, que hay más peña, lo vean, este, este que está aquí, es la versión, lo que decimos, la primera parte de la trilogía, porque este va casi 100% de ciencia. Y digo casi, porque hay mucha parte que está dentro vuestro, entonces no se le puede poner numeritos. Este se puede decir que es casi 100% ciencia. O sea, la versión que viene será un 70% ciencia y un 30% está muy relacionado con todos los experimentos que estamos haciendo ahora. Habéis visto todo lo que hemos lanzado. Y muchos son de cosas que dices, no puede ser que sea, ¿verdad? Pues esa va a ser la segunda parte. Ya la tercera, ya no nos contamos nada, pero la segunda va a ser de lo que vamos a hablar hoy. Mira, los audios están pensados para dar muchísimo valor. Un valor de muchas horas, de mucho conocimiento. Y lo hemos intentado bajar al máximo, pero tienen un coste por todo lo que, el impacto, ¿no? La transformación y esto como bien abogamos, para que no haya un estanque, la energía tiene que fluir. Tanto das, recibes. Entonces, es por ello que yo te recomiendo que intentes manifestar la cantidad que quieres, ¿no? Para conseguir para los audios. Porque si tú resuenas con esa vibración, si tú resuenas con esa abundancia, créeme que como eres co-creador de tu realidad, créeme que el universo te lo va a dar. El universo te va a dar el coste de esos audios. Y créeme que están ya reducidos al máximo respecto del valor que tienen, ¿no? Realmente de todo el trabajo, de toda la ciencia, de todas las horas y sobre todo de la transformación que os vais a llevar y que la gente se lleva. Sí, aparte que son 15 audios. O sea, no es que sea uno, es un programa entero que tiene 15 audios, etcétera, que ahora nada vamos a sacarlo en formato programa. No solo con audio, sino con vídeos. Bueno, ese es el de Sleep Better, que tiene 15. El otro tiene 50. Exacto. El otro tiene 50 más 80 clases de vídeo. O sea, es una pasada. No sabemos si lo vamos a hacer en tres meses o en seis meses porque es muchísimo por aprender. Pero es que es un cambio, o sea, es un cambio de chip. Todos los que, mira, aquí me están diciendo exacto, es trabajo de investigación, producción, etcétera. Sí, ya te cuento todo el trabajo que hay detrás porque todo tiene que validarse. Pero lo que vosotros tenéis que pensar es que imagínate lo que pasa en cinco minutos de live con nosotros lo que puede pasar en un programa que tiene 50 audios, que no tienen cinco minutos. Que en general... 50 audios y un método detrás, un proceso y aparte nuestro acompañamiento. Que yo creo que ya estás como que anunciando, ¿no? O sea, para la gente que lo entienda, ya mismo va a salir, vamos a abrir lista de espera para el programa Mastery, que es el que Rudy habla de tres meses o seis meses que estamos evaluando para ver realmente qué es lo más efectivo para que consigáis una transformación de 180 grados. Que seáis realmente co-creadores de esa realidad que estáis deseando, ¿no? Así que... Bueno... Estad atentos, estad atentos porque lo vamos a anunciar en breve. Has visto aquí también, uno que sí y seis que no. Venga, sí o no, sí o no, física cuántica. ¿Cómo lo vais? No, estoy aprendiendo con usted. Buenísimo eso. Dos a seis. Venga, venga, pica, 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 que se acaba, que se acaba. Yo creo que tengo el volumen muy alto. Tres a seis, apuntó de acabar. Bueno, la gente sabe, la gente sabe, sí, 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 que vale. Están casi equilibrados conmigo, siete a once. ¿Ah, sí? Sí, sí, siete a once, están bastante equilibraditos. Por aquí no. Venga, va, te dejo a ti que yo siempre hablo mucho. Explica, explica. Muy bien. Bueno, he visto que está la cosa equilibrada. Pues, la física cuántica, vosotros sabéis, bueno, o no sé, pero la física normalmente, la tradicional, viene de la newtoniana, en la que se indica, ¿no? Que todo en la vida es materia, ¿no? Que todo lo que vemos o todo lo que es la realidad está construida por materia, ¿no? Entonces, lo que ven los sentidos es absolutamente lo que hay. La física cuántica ha demostrado en que, dijéramos, la realidad no es solo la parte, es materia. Es energía y materia, ¿vale? Entonces, la física cuántica es una ciencia en la que se enfoca a un nivel más subatómico. Más un nivel en el cual se ha demostrado que si tú llegas a un nivel, porque normalmente existe el electrón, los protones y los átomos, pero si llegas a un nivel más de subpartículas, la física cuántica demuestra que todo está conectado, ¿no? Que hay como un hilo de energía y como un campo el cual conecta absolutamente todo. Cosa que la física newtoniana se queda en la parte en la que, bueno, los límites están en cuanto a la materia, ¿no? Por eso cuando tú tocas algo parece que, o lo que percibes es que, pues eso, que hay como limitación, ¿no? Pero con la física cuántica lo que llega es a demostrar que todo está, todo es energía y materia. De hecho, es tan impresionante lo que se ha detectado que es que el 99,999% es energía. Solo un 0,001% es materia. Lo cual viene a decir que todo, absolutamente todo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, las personas, los animales, la casa, la piedra, absolutamente todo es energía y está en unidad, ¿no? Está como resonando a una frecuencia. Entonces, esto es un resumen muy resumido en general del, dijéramos, el descubrimiento más impactante que nos ha traído la física cuántica en la cual ha destruido, pues, dijéramos, todo lo que es las conjeturas en esta parte de la física newtoniana, con la cual nos ayudamos a poder dar respuesta a todo lo que es la base del por qué somos, dijéramos, manifestadores, el por qué somos co-creadores, ¿no? El por qué ahora nosotros estamos tan enfocados con la parte de yo lidero mi energía, porque somos entes energéticos, realmente somos entes vibracionales, somos personas, o sea, somos, dijéramos, un cuerpo de luz, o sea, realmente tenemos incluso meridianos vórtices en el cuerpo, no sé si conocéis los denominados chakras, en los cuales tenemos estos vórtices de energía, en los que hacen que tú, de alguna manera, te puedas encontrar en estados de homeostasis, en estados en los que te encuentras como ganeado y en resonancia correcta, es decir, que te encuentras bien, que te encuentras sano, ¿no? Es por toda la parte de este campo energético que tienes y de estos vórtices energéticos que tú tienes. Esto hasta hace muy poco, bueno. Sí, que le quería comentar que muchos de ustedes han visto que estuve hablando hace un tiempo con el tema de que la foto esta, que me parece tan sorprendente, ¿no? Esta es la foto que se ha tomado con los últimos telescopios, creo que fue el Jane Webb, al final lo voy a tener que buscar, y esto es la neurona. ¿Vos acordáis que está en todas las religiones lo que es arriba es abajo, lo que es dentro es fuera, etcétera, etcétera, pero nunca se había entendido qué quiere decir, es el caso que yo todavía no lo entiendo. Pero si te fijas, la lógica que tiene un átomo, pues la tienen los planetas, la tienen las galaxias con las neuronas, etcétera. Incluso Stephen Hawking, antes de morir, dijo que el universo era holográfico en el sentido de cada parte pequeña, pues tiene el contenido de lo que es lo grande a nivel patrones y que existe todo un sistema fractal. Es bastante más complejo que esto, pero mirando esta foto podéis entender la similitud que existe entre el universo y nuestra mente. Así que la duda enorme es si estamos nosotros en una mente. Y no sé si habéis visto un vídeo que tenía que estaba hablando con una piedrecita en la mano y nosotros tenemos nuestros cinco sentidos, algunos tienen más, pero tenemos los cinco sentidos adaptados a ver esta realidad. Es decir, lo de la física neutrionana. Tú te ves la mano y tú ves una mano, ¿no? Incluso si haces zoom en la mano, pues puedes ver piel, puedes ver hasta incluso las células. Pero es que tu vista a nivel frecuencia no puede ver la realidad. Y la realidad es que es energía. Todo lo que ves realmente es energía, es una concentración energética. Entonces, claro, hasta hace muy poco no teníamos los dispositivos para analizar cosas tan pequeñitas. Entonces, todo lo que vemos es todo lo que hay. Pues todo esto que vienen los ancestros diciendo, por ejemplo, los chakras que no sé cuántos tienen, 3.000 años, 4.000 años, lo de esto, y que están diciendo que existen unos vórtices en el cuerpo y después descubren que existen unos vórtices en el planeta. En realidad descubrieron primero los del planeta porque el tamaño que tienen lo pueden medir. Campos magnéticos tan grandes. Y los del cuerpo era más difícil de medir. Lo sorprendente fue cuando los midieron. Porque cuando lo midieron dijeron, pues es verdad, que existe un puntito aquí, otro puntito aquí, otro puntito aquí, que son magnéticos. No solo eso. Creo que fue en el 2014, si no me confundo, que inventaron una máquina que se podía analizar a qué frecuencia estaban esos puntitos. Y descubrieron que esos puntitos estaban a una frecuencia de color concreta. Y esa frecuencia de color encaja con la simbología de los chakras. Así que no sé quién tuvo esa idea, ni de dónde sacaron los colorcitos, ni de dónde sacaron lo de los chakras, ni de por qué se medita energéticamente hace 7.000 años. No sabemos de dónde viene, pero hoy en día lo estamos descubriendo. Y eso se llama física cuántica. Es decir, la ciencia de la espiritualidad en cierta manera. Realmente, y me encanta que hayas comentado, porque hay veces que no quiero decir la palabra espiritualidad. Pero para mí, para muchas personas, porque, ojo, también me gustaría decir que no nos creáis. En nada de lo que os digamos, nunca. No, comprobadlo por vosotros mismos. Por eso hacemos los mega experimentos. Efectivamente, efectivamente. Sí que es verdad que hay muchos avances y la física cuántica, pero aún muchas cosas no se han demostrado y son un resultado rotundo, ¿no? Entonces, también nos gusta dar el mensaje de que escuchad y resonad y quedaros con lo que os vale, con lo que os funciona, ¿no? Por eso es tan importante testear y validar absolutamente toda la idea, ¿no? Entonces, por eso os digo, no nos creáis, sino experimentadlo y verlo. Y aquí, bueno, cualquier comentario que tengáis no lo decís. Pero sí, sí. O sea, la física cuántica, en el fondo, o la espiritualidad, desde mi punto de vista, es lo que todavía la ciencia no puede explicar. Es, para mí, esa parte todavía de incógnita, no digo misticismo, pero esa parte en la que todavía no hay respuesta según qué cosas. Porque hasta hace muy poquito, ni siquiera estaba la neurociencia para indicarnos que era la neuroplasticidad. Hasta hace muy poquitos años. Y de bien entendido estaba el hecho de que el hecho de entrar a estados de expansión de conciencia o de presencia, de estar en el presente, intentar estar en estados de poco estrés, más de conexión interior, pues ya había los místicos, la gente más, los budistas, ya conocían, ¿no?, de esto, de, dijéramos, de estas metodologías, de estas herramientas, pues para poder cocrear su realidad, para poder estar vibrando alto, para poder atraer aquello que deseaban y, sobre todo, para poder manipular su subconsciente y su mente. Pero hasta hace muy poquito no se ha demostrado con, dijéramos, conciencia. Pero eso no significa que no existiera o que no fuera verdad o que no fuera cierto. Esto es lo mismo que la teoría del agujero negro que había hecho Einstein. Einstein murió y hasta hace tres años, creo que fue, que no pudieron comprobar que era realmente así. Cuando se hizo la foto esa, que todo el mundo no entendía, ese círculo de fuego oscuro y tal, y todos emocionados y los que no entendían nada decían, ¿y si es un círculo de fuego oscuro? No, no, es que se había demostrado que el agujero negro existía. Se había estado hablando tantísimos años de que existía una absorción de energía y que lo llamaron agujero negro y que en general estaban en el centro de la galaxia y que por eso existía una fuerza gravitacional que hacía esta espiral, etcétera, etcétera. Pero la demostración no estaba. Vamos, es que apenas habíamos llegado a la Luna con una nave. Entonces, claro, ¿cómo demostrábamos eso? Que estaba a 150.000 años luz. Pues era un poco improbable. Pues cuando se fue avanzando la tecnología se demostró que era así. Yo quería cortar un poquitito, que no sé si te está pasando en tu chat, pero en mi chat me está pasando, de todos los que empezaron a probar el método 369. ¿Te están poniendo comentarios? No, no veo. Bueno, aquí veo comentarios y somos semejantes a Dios y Dios es el universo de energía, no, pero lleváis razón, así es. Bueno, del 369 no, pero sí están dejando comentarios. Pues a mí un montón. Entonces, antes de seguir con los comentarios, quiero saber quién ha hecho ya el método 369, porque es una ida de olla, se podría llamar así. Tú acabas de hacer ese audio y cuando te despiertas estás en otra parte, o tienes alucinaciones o te empiezan a pasar cosas que dices. ¿Eso qué es? Yo os puedo garantizar que no sé si está la persona por aquí que me acaba de mandar un audio, quizás está en tu canal. Me mandó un audio que tiene tres minutos y medio, que si está en tu canal, le espero que lo diga. Lo que me ha dicho es, o sea, me va a costar creerlo durante tres o cuatro días. Entonces, lo que voy a preguntar es, hacemos encuesta rápida, va. ¿Quién ha hecho? Apreta la cosita de encuesta. Hacémoslo en los dos lados. ¿Quién ha hecho el método fase 1 ya, del método 369? Sí y no. Sí y no. Lo tenéis fácil, ¿no? Sí, la sonrisa, el llanto que no, picar la pantallita. Claro, sí o no. Que es curioso, el sí está en rojo y el no está en azul llorando. Este TikTok no le ha pegado mucho. Bueno, que es nada más, chicos. Eso, ¿quién sí o no? ¿Habéis hecho el método 369? Vale, vale. Uy, van ganando los que no, ¿eh? Ah, sí, pues aquí va 8 a 2. ¿A que sí? Ya, pero siempre tuvo que preguntar lo mismo. Bueno, ahora contestamos las preguntas. ¿Quién ha hecho el método? La fase 1. Porque ahora estamos en la fase 1. Fase 1 es frecuencia. Y ahora explico lo que quiere decir fase 1. 8, 3. Venga, sí, no. Aquí solo tengo 3 que no lo han hecho. 8 que sí. Pero soy 22. A ver, ¿quién no está votando? Piquenle pantallita. ¿Ahí cuántos sois? Sí, yo los conocí ayer. Vale, aquí. 12 que no. Y 6 que sí. Pues aquí tengo 8 o 4, vale. Entonces empatamos entre los dos. Os cuento una cosilla sola. Una. Porque no quiero contar todo. Este método va de 3 fases. Lo complejo, lo más complejo fue, y dilo casualidad porque esto lo propuso Miri justamente, lo más complejo fue, ¿cómo separamos frecuencia, vibración y energía para entrenarnos de forma independiente? Es muy complejo porque las tres cosas están estrechamente relacionadas. Es decir, tu energía tiene una frecuencia que esa frecuencia es una vibración. ¿Cómo separas eso? Es lo que nos ha costado tanto y gracias a un comentario que hizo Tesla, anidamos hilo y como habíamos hecho el 5515, yo no sé cómo ha hecho la magia ahí de que nosotros hicimos ese experimento porque en esos documentos, entre los 112 documentos que había ahí, uno hablaba de eso. Mira, aquí hay un comentario de que uno ha hecho el 5515 y sí que le funciona. Gracias, genial. Pues esto es lo mismo pero de manifestación. O sea, si te funciona el 5515 que va de reducción de dolor, imagínate lo que es esto a la hora de manifestar. Para que te hagas una idea, frecuencia es todos los cinco sentidos que tú tienes, ¿vale? Entonces es la primera fase porque se trata de entender y exacerbar tus cinco sentidos. Para saber cuál es tu sentido más energético se hace este método. No puedo decir mucho más porque ya te induciría a cómo vas a recibir tu mensaje. Este método no se basa en probar si funciona o no. Sabemos que funciona. El tema es saber cómo funciona en ti. Y la ciencia que queremos demostrar es saber cómo lo ve cada uno. Por eso los comentarios que estoy recibiendo aquí que me dicen, es normal que empiece a tener sueños lúcidos, es normal que me empiece a encontrar con gente, es normal que empiece a escuchar una voz interna. Exacto, es totalmente normal. Es que justamente era normal antes. La cosa que el audio lo que ha hecho es activarte la percepción. Eso es lo que hace el audio. No solo eso, tengo que decirlo que ahora se va todo el mundo, se verá el chat, se verá lo que no lo han hecho, ya se están picando en el link, está en el perfil y hacerlo. Que por cierto, lo recomiendo que sea fuera de TikTok porque por aquí cuesta un montón de hacer y te queda la web grabada y no sabes cuál es porque está en el navegador de TikTok. Mira nuestra web. Y es que no solo que vas a tener sueños lúcidos, es que mejor que apuntes todo lo que recuerdas al levantar. Porque te garantizo que todo lo que recuerdas al levantar tiene una coherencia con la pregunta que has hecho. Y la que lo tienes en nuestra web, lo que te contras es en la web de Neurohacking Method. Están preguntando aquí. Exacto, sí, en la web nuestra. Más que en el link del perfil, en la web nuestra. Aquí como me están diciendo, no, terminé e inmediatamente tuve un sueño lúcido, me dicen aquí. Y me lo están diciendo varios. El sonido del audio es impresionante, gracias. Imagínate el trabajo que tiene hacer un audio, pues imagínate lo que nos cuesta hacer un programa. Cada audio tiene mediciones. No sé si me habéis visto con las banditas antes. Esta bandita que ahora tenía enchufada. Estas de aquí, por ejemplo, que son pulsos electromagnéticos o otras que son de lectura, etc. Claro, necesitamos mucha ciencia para poner todo lo que hacemos. Entonces, claro, hacer un pequeñito audio y dice, si esto es una meditación, esto es sí, esto es como... No, 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 no tiene nada que ver. Por ejemplo, el audio de la frecuencia tiene el sonido original del proyecto Gateway. Este sonido no lo tiene nadie, al menos que yo lo sepa. Estamos hablando de que estamos utilizando la frecuencia del experimento real que tiene 45 años que usó la CIA. Y ahora se titó. Entonces, es porque, para que entendáis un poquito, lo que está hecho es a nuestra manera. Es decir, amplificado, utilizado de inteligencia artificial. El sonido se mueve, se activa diferente parte del cerebro, etc. Y ahora que me gustaría hablar de cuántica. Para los que saben dónde está el audio, como ya hemos dicho, lo podéis encontrar en nuestra web. En neurohackingmethod.com Exacto. Y simplemente tenéis que registraros, dar vuestro email y lo activaréis directamente en vuestro... Ah, no, pasa directo. En este lo hicimos así. Pasa, se registra de ciencia y está ahí. O sea, tú pones... Te va a pedir un formulario de Google. Vale, vale. Nada, el formulario de Google es para decir, has hecho algo así antes, cosas típicas, para ponerte en un estado actual, antes de empezar. Una vez que empiezas la fase 1, antes de pasar a la fase 2, hay una evaluación. La evaluación es que estamos haciendo un proceso científico, entonces te hago nada, cinco preguntitas. ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha pasado esto otro? ¿Has visto esto? Y después vendrá la fase 2. Y después lo mismo pasará en la fase 3. Solo tengo que comentar que el paso 2 de la fase 2 a la fase 3, yo calculo que casi todos, si no es por decir todos, ya habrán tenido la forma de responder y no habrá ni siquiera falta de la fase 3. Me tengo que ir a... Neurohackingmethod.com, preguntan aquí. Eso, neurohackingmethod.com. O sea, si entras en el link de nuestra web, del perfil, ya lo tienes. ¿Cuándo empieza la fase 2? Posiblemente este fin de semana. Estamos viendo que... Esa es la mía, en el link de ella. Bueno, que lo veis aquí o aquí, en el link de ella, en el de Neurotropic. Aquí, en Neurohacking, en la bio. Bueno, desde Neurotropic creo que tengo un botón que pone reprogramar la mente. Me escribí y le encuentro como va. Buenísimo. Una vez entras, simplemente tienes que responder, Rubén, una encuesta de Google y ya tendrás el audio. Es bastante sencillito. Exacto, ahí ellos pasan el link. Genial. Entonces, pregunta del millón. ¿Hace cuánto que vosotros, y esto lo pregunto también a Miri, ¿hace cuánto que vosotros tenéis duda de que todo lo que veis no es la realidad? Qué pregunta con trampa, ¿eh? No es la realidad, o vivimos en Matrix. O vivimos en Matrix, o realmente tu realidad y la mía es otra. Esto a muchos, que como ya vengo en live hace un rato, os conté. Claro, cuando yo perdí la memoria, nada del alrededor había cambiado. Pero para mí todo, o sea, absolutamente todo alrededor había cambiado. ¿Cuántas veces hay que hacer la fase 1? Las que tú veas hasta recibir la respuesta y si no, a pasar a la fase 2. Desde hace años. Eso, a ver qué te dicen por ahí. Desde hace años. Yo enteré mi conciencia viendo imágenes estereoscópicas por 8 horas viendo un video. Ah, qué interesante. Y mami. Todo es una ilusión, me dicen, de cada uno. ¿Creéis que todo es una ilusión? ¿Creéis que la imaginación o la realidad son dos mundos distintos? ¿Creéis que están separados? Y la pregunta del millón, ¿por qué tenemos imaginación? Claro, no podríamos hacer nada. O sea, tú piénsalo. Sin imaginación no podríamos haber creado nada. Ni siquiera el fuego. O sea, si no hubiera algo dentro nuestro que nos hace ver igual que los ojos, nos hace escuchar igual que el oído, no podríamos hacer las cosas. ¿No te resulta extraño? Estoy dando muchos datos. ¿Por qué la imaginación crea la realidad y por qué la mente crea la realidad? Es que por algo la tenemos. Durante la meditación venía un volcán en erupción. O sea, que imagino ver a ustedes y lo que dicen. ¿Qué valor tiene el audio? Buena pregunta. El audio es gratuito. El de 369 es gratuito. Pero luego tienes diferentes programas en la web. En los cuales tienes los audios, pero más para una finalidad determinada. Como el Sleep Better, que es para mejorar tu sueño y reprogramar tu subconsciente mientras duermes. Y luego también tenéis el Mastering. Claro. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos desde un curso de Udemy que vale, no sé, ahora mismo, creo que en enero estaba 15 dólares hasta un Mastering, que es un coaching personalizado con sesiones en directo con nosotros. Ahí todo un baremo de programas depende de lo que quieras cambiar en tu vida. Y todo lo que hacemos gratuito, ya os digo que no es porque lo hacemos gratis y tiene baja calidad o es algo que vas a encontrar de mala calidad y lo que está de buena calidad de pago. No tiene nada que ver. Todo lo que hacemos lo hacemos gratis y es por lo que hemos empezado este canal y todo lo que hacemos, el libro que hacemos, etc. Es decir, no es que queremos hacer eso que dice la gente, queremos despertar las personas. Realmente lo que queremos es que veas la realidad como es. Por eso este mes cuando estábamos diciendo me voy a poner un mes para tratar de cambiar las máximas mentes posibles hacia la abundancia es un tema muy importante. Tú piensas que si estás procrastinando en un pensamiento de abundancia cada minuto que pasa estás reafirmando una carencia cada minuto que pasa estás generando más fuerza sináptica más canales, más autopistas, se puede decir más trozo del cerebro a mantenerte en la posición que estás. Es el caso que decir, ponerte una meta, me invento algo voy a tratar de sacarme el dolor del hombro que es por falta de moverme el cuerpo. Cuanto más tardes en sacarte el dolor del hombro quizás eso se agrave y ya no te lo puedes sacar más. Por eso es tan importante la mente. Claro, la mente y la percepción porque la percepción no deja de ser una banda de frecuencia y aquí la pregunta también importante que tenéis que haceros ¿sois libres de pensamiento? ¿realmente os consideráis libres? Porque esto, si hacéis introspección si realmente analizáis la pregunta entenderéis que a donde quiero llegar es si realmente estamos viviendo ¿estamos viviendo desde nuestra autenticidad, desde lo que nosotros queremos, desde el libre albedrío o estamos realmente viviendo desde un paradigma que nos han condicionado? Esto es clave porque ahí te va a dar, dijéramos, unas directrices o un entendimiento de si la matrix que vivimos, si realmente la realidad que manifestamos es algo que hemos realizado nosotros o que aunque la hayamos manifestado nosotros lo hemos co-creado nosotros o nos han influenciado para co-crearlo aquí está la complejidad y realmente la clave de todo porque si os dais cuenta y todos los últimos avances de los científicos como pueden ser de Dispensa, que a mí me gusta muchísimo el trabajo que está haciendo o Greg Barden, Bruce Lipton el de Stefano también se está viendo que normalmente resonamos o vibramos en una frecuencia de un pasado o un futuro predecible y esto lo que viene a decir también lo que hablábamos con la cuantidad como todo es energía y todo es vibración si tú quieres cambiar tu paradigma o tu realidad, tienes que cambiar la manera en la que vibres la manera en la que resuenan en esa frecuencia pero ¿cuál es el problema? que el 99% del tiempo el 95% del tiempo estamos reviviendo esas frecuencias o esas percepciones esos patrones que hemos adquirido o que son un pasado predecible ¿por qué? porque somos animales que aprendemos por repetición aprendemos por experiencias aprendemos por la gente que nos rodea entonces lo que pasa es que a nivel subconsciente toda esta realidad se está viendo repetida entonces de aquí la pregunta ¿qué crees? ¿que eres libre de pensamiento? ¿que realmente vives en... tú eres el co-creador de tu realidad pero de una manera completamente independiente de todo lo que es el resto? porque ahí está ahí está ahí está la clave si te das cuenta de eso si realmente te das cuenta desde qué punto estás co-creando como bien hablaba Rudy ahora mismo de si estás co-creando desde la abundancia o si estás co-creando desde una limitación si te das cuenta lo vas a poder cambiar pero si realmente vives como y así dice mucho vivimos dormidos porque ahora viene la gran era del despertar pero si vivimos dormidos el problema va a ser que nunca vamos a tener esta esta fuerza o esta responsabilidad o esta empuje para poder cambiarlo o sea nuestra responsabilidad es intentar darnos cuenta del poder que somos de la divinidad que somos porque como bien hablábamos todo es energía y la energía ni se crea ni se destruye simplemente se transforma entonces esto es tan revelador que te dice todo el potencial que tienes que venimos desde una parte desde un campo cuántico en el que tú hay infinitas posibilidades porque en ese campo cuántico como bien los que más o menos entienden del tema o han podido leer existen infinitas posibilidades y en ese campo no existe el tiempo realmente es un campo en el que tanto tu tu doble cuántico o tu pasado o tu futuro están convirtiendo es por eso que tú puedes tener infinidad de realidades es simplemente que tú tienes que conectar con aquella en la que a ti te satisface mal o en la que quieras manifestar en este campo físico porque el campo físico esta dimensión es real es completamente real pero no es todo lo que hay que eso me ha encantado como ha empezado Rudy al principio de la charla no todo lo que ves no todo lo que perciben tus sentidos es lo que existe y la física cuántica ni mucho menos lo único que estamos encasillados todavía o limitados en cuanto a ese conocimiento y a esos condicionamientos a esas percepciones y seguimos vibrando en esa en esa manera por eso es tan importante volver al centro el expandir la conciencia que yo es como le explico o cuando cuando alguien que ahora se habla mucho se ha despertado estamos despertando no quiere decir que ya somos más que otras personas o que esa persona es más que otras o que tiene un superpoder ni mucho menos o sea estar despierto es que tienes más facilidad de llegar de irte al centro de darte cuenta ¿no? de no quedarte en este bucle no quedarte en esta en esta vibración que te va a llevar a los resultados que no quieras sino de darte cuenta ¿no? del poder que tienes de co-creación de tu realidad el poder enfocar el liderar tu energía en esa dirección donde tú quieres resonar para poder atraer mientras tú hablando yo parecía el mismo este que va hablando para los sordos porque ella va hablando del tema del despertar de poder habéis visto el título del libro ¿no? despierta tu poder mientras duerme claro hay mucha gente que no entiende que es esto el poder un poder sobrehumano no es esto que os estamos mostrando no es lo mismo claro cuando lo lees que cuando lo experimentas y por qué hablamos de despertar es que justamente este proceso pasa en el sueño por eso te vas a despertar con un poder fíjate que el audio justamente del 369 es para la noche y al despertar te aparecen las visiones las respuestas las cosas que no entiendes y es porque estás conectando con tu poder toda esta explicación que ahora parece muy sencilla es muy compleja de entender hasta que no las experimentas es como que yo en la edad media te trate de explicar que es un móvil y yo te diga en la edad media que no existe la comunicación de ningún tipo ni siquiera habían inventado la lata con el cable para hablar esté hablando de un móvil una pantalla que tiene colores y que hablo con otra persona esto es lo mismo que estamos tratando de explicar ahora por eso hacemos los live las sesiones porque una vez que experimentas eso en tu cerebro despiertas eso que ya sabes cómo funciona yo solo te puedo guiar hasta un momento hasta un punto pero llega un punto que tú eres más inteligente en cómo detectar ese camino que yo yo solo te puedo decir está por ahí sigue la luz pero yo no sé ni cómo es la luz de qué color ni en qué dirección está yo sé que hay una luz que está por delante tuyo posiblemente delante quizá está detrás al lado y yo no te estoy diciendo es a la derecha gira eso lo estás diciendo tú lo que sí sabemos es qué palabra decirte cómo decírtela en qué parte del cerebro puede estar para que eso se active y todo eso ha sido pues gracias a que pues Miri y yo tuvimos dos accidentes mortales los dos nos rompimos la columna nos curamos de ellos yo tuve otro accidente más que perdí la memoria Miquel ha sido psicólogo y emprendedor de neurociencia durante 20 años hemos hablado con un montón de gente hasta físicos teóricos matemáticos como Stephen Hawking nada estuve de paseo con Dalai Lama todas estas cosillas que puede hacer cualquiera el día a día que nos dio la suerte de llegar a esto o sea ya os digo que es para nosotros es un agradecimiento lógicamente que no lo es los accidentes que tuvimos ni nada pero es lo que nos ha traído hasta aquí sí como el GPS eso como el GPS que a veces ni se entera igual no somos nosotros nosotros vamos diciendo a 200 metros gira a la derecha pues si está por calle prohibida bueno pero tú eres suficientemente listo para darte cuenta que a 200 metros no era pues eso a mí me han terminado que cuando voy a pegar al móvil pregúntale que ha sido lo más loco que les ha pasado en las últimas semanas lo más loco en las últimas semanas pues ah mira el otro día lo hablaba con Rudy cuando llegas a un punto en el que ya manifiesta o sea que realmente estás conectado con ese con esa fuente con el universo y hablábamos con esta estábamos hablando de cómo ayudarnos con el tema de los niveles y esto y yo le puse un ejemplo de que cuando ya estás en un nivel de conciencia en el cual ya estás que el universo manifiesta a través de ti o sea cuando tú ya estás conectado dijéramos que todo fluye o sea es como que las sincronicidades ya no son tan sorprendentes es como que ya hay algo que en cierta medida como que resuena contigo y simplemente esa energía o esa cosa ese deseo ya como que como que fluye y a mí una cosa muy loca que ahí es cuando ya me dice no loca sino es un detalle del día a día muy tonto pero yo por ejemplo a mí me encantan las cerezas y uh sí es verdad sí claro pero pasa que son cosas que que ya pasan tan de diario que que no las tomas en cuenta pero bueno eso es cuando ya realmente conectas ¿no? con el poder de la manifestación pues eso hablando yo de esto a mí me encantan las cerezas y sabéis que las cerezas es una fruta tropical es una fruta que no no está en invierno son de verano y esto y no sé por qué yo estaba trabajando y eso y me vino como un antojo de hay que ver una cereza ahora que iría a merendar ¿no? que si tuviera una cereza pues a los dos minutos chicos y esto es periódico mi madre me tocó a la puerta y me dice mira, mire he pasado por la frutería y he visto ah, las cerezas dice estaban súper caras dice pero como sé que te gustan pues te la he traído fijaros al punto de que cuando ya estás conectado cuando ya realmente tienes esa certeza ¿no? de que las cosas van a suceder o sea, es que suceden sin esfuerzo o sea, es como que ya el universo como que ya funciona a través tuyo ¿vale? y es no es loco pero me sorprendió de decir mira que bueno lo acabo de pensar y justo me lo trae ¿no? es y yo lo que os puedo contar es que estábamos ya con toda la deducción hecha y cómo se debería hacer el método de Tesla toda la deducción hecha y pasaron tres cosas que no sabría cómo explicar la primera que Miri me haya dicho a mí practiquemos este método y yo haya dicho pues no sé por dónde empezar porque si pones tres, seis, nueve te sale gente que pone repite esto tres veces a la mañana seis veces a la noche nueve o seis veces a la tarde nueve veces a la noche cuarenta y cinco días y cosas así y nosotros decimos y pero o sea y aparte que es súper famoso está por todas partes ha salido hasta en la prensa y eso fue lo primero entonces dijimos pero habrá algo de sentido con eso y mientras estaba navegando por YouTube que yo suelo ver podcast a diario me recomienda un vídeo de Tesla y digo o YouTube me está leyendo la mente es un mensaje y entonces el vídeo de YouTube ponía que Tesla había hablado en una conferencia cuando era y empecé a investigar sobre eso encontré con Research una persona que estuvo investigándole a él tal y di con un paper después con el paper pasó vale lo que pasó lo primero y principal es que si no hubiéramos hecho el 55515 lo de Tesla hoy no lo podríamos haber hecho lo segundo si yo no hubiera tenido mi accidente hace nueve años y la meditación no me ha funcionado porque no me funcionaba y tuve que buscar otra solución a eso no hubiera dado cuenta que el lunes yo tenía el audio de la CIA porque yo lo había hecho buscando alternativas a la meditación estaba buscando hasta conspiraciones que me puedan bajar el problema que tenía en la mente que era brutal cuando la abundancia no la tienes ahí pues yo tenía ese audio y lo tercero que fue lo más heavy que encontramos una fórmula matemática que permite separar frecuencia energía y vibración a nivel sonoro y fue por un documental que tiene Gaia esas casualidades que pasaron en una semana cuando nosotros el mes pasado los que habéis hecho light changer light changer es una semana de cambio que habíamos hecho hicimos dos una semana de cambio y esas personas hicieron un light changer con nosotros en el último día había una meditación programada meditación llamamos a lo que hacemos nosotros por poner un nombre más sencillo y nos la cambiaron y dijeron oye prefiero hacer de otra cosa había hecho una votación y votaron otra cosa en esa sesión pasó algo muy sorprendente y es que se demostró lo que veníamos hablando tan semanas atrás entonces nosotros ya estábamos haciendo esta pregunta a no sé dónde llaman los registros akashico seres energéticos yo en otra vida mi yo superior ángeles no sé mi abuela que me está hablando de la tumba no tengo ni idea pero empezaron a aparecer día tras día los mensajes que alineaban con tenés que hacer esto hasta que llegó el día de publicar nosotros dijimos esto va por unidad y es real se necesitan mil personas en general cuando hacemos un reto de las mil personas lo tenemos al día siguiente y al día siguiente lanzamos el reto pues os tengo que decir que si hubiéramos lanzado el reto al día siguiente hubiera sido diferente pero gracias a que no se llegó al día siguiente y que se tardó casi 10 días lo hicimos diferente y la diferencia fue es que incluimos en el audio el proyecto real nosotros lo íbamos a hacer con la teoría real pero no teníamos el audio de fondo de una frecuencia concreta que te hace entrar en estado de conciencia diferente y eso fue llámalo casualidad causalidad porque nosotros insistimos dar de alta y como todos los retos o se cumplen las premisas o no lo lanzamos no tenemos por qué lanzarlo nos hacen un comentario Rudy que pone eso se debe a los algoritmos tú ves algo en internet y después te llega todo relacionado con eso exacto ha hecho gracia porque tenemos un vídeo de eso mismo exacto eso eso quieres hacer spoiler o sea si realmente nosotros somos la fricción o sea si nos quitáramos del medio la vida y el universo te pone todo o sea realmente si hacéis el trompecio y lo pensáis nosotros se nos da todo la vida te lo da todo tú quieres una idea o quieres algo la vida te lo da tú no lo consigues o sea realmente es cuando llegas a esa conexión cuando llegas realmente a entender cómo funciona esa fluidez de vida te das cuenta de que de que nosotros ponemos fricción a todo con nuestra mente o sea absolutamente a todo con nuestras dudas con nuestros miedos con absolutamente todos nuestros patrones pero la 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 fluidez de la vida es la que realmente hace que consigas todo lo que se supone que tú quieres es por eso que hay que ser hay que dejar hay que creer en la magia hay que hay que dejarse manifestar ¿se entiende? o sea hay que es que es muy chungo hay que estar atento a los mensajes hay que estar atento a realmente a esas sincronicidades a a a esa realmente todo fluye o sea realmente todo es más fácil o sea nosotros ponemos fricción y si creemos que todo para para conseguir algo hay que sufrir son simplemente creencias son simplemente es que justo lo que está diciendo ella el problema lo tenemos nosotros o sea neurohacking es un método que te guía a que tú te puedas transformar no es que nosotros te transformamos es que te decimos lo que tú tienes que hacer porque porque ya nos ha funcionado a nosotros no sé si nos entendéis yo no te digo el éxito está haciendo estos tres pasos no no te digo en tu caso el éxito lo vas a conseguir si haces estos tres pasos de esta forma tantos días y más o menos en esta dirección no es sólo un manual que te dice mira toma aquí está no 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 y por eso existe un audio tan guiado por eso en tan poquito tiempo se consiguen cosas hay mucha gente que conozco muchísima que dice que no puede meditar entonces me veo absolutamente identificado lo siguiente que con la meditación no notan nada me acuerdo cuando empezaste a que sí y no había manera no había manera pues todo este tipo de cosas fueron las que nos llevaron a decir es que claro hay que hacer algo distinto porque así no va o sea esto de cerrar los ojos y tal a mí me aburre es que me incomoda la espalda es que no estoy bien es que esto de ponerse así con las piernas cruzadas pues al final acaba todo dormido las piernas todo este tipo de cosas que le metes un pero a la vida pues con la manifestación es igual es el caso de que si me gustaría tratar de ponerle palabras a esto pero si tú crees que eres un ser independiente ahí es donde están todas tus limitaciones realmente están en porque tú crees que eres independiente en porque si tú crees que haces una cosa solo te va a afectar a ti sabes las bacterias que tenemos en el cuerpo tenemos igual número de bacterias que células humanas 100 veces más pues imagínate quién está tomando la decisión de ti tú o esos bichitos que están dentro no solo eso los bichitos que están dentro si le hablas a cada uno dicen que son independientes no sé si me vais pillando eso es lo que es una sociedad por eso existe un idioma tú te juntas a personas y ese grupo de personas se conectan energéticamente por eso cuando están chicas compartiendo un piso empiezan a tener el periodo siempre en la misma fecha porque están compartiendo su energía por eso tú cuando te juntas a tus amigos los cinco que tengas más comunes la gente cinco más comunes tú eres la media de los cinco esto es lo que pasa en nuestra humanidad pero es así tú eres la media de lo que te rodeas si te rodeas de energía que no te alimenta pues al final tienes una energía de mierda si te rodeas de energía que te alimenta pues al final te estás sonriendo todo el día si te rechazas la energía que está todo el rato pues al final estás todo el rato luchando y te desgastas lo que tienes que hacer es ¿para qué vas a ir quien era Seneca por qué vas a ir en contra del viento lo único que tienes que hacer es dirigir diferente la vela nada más es imposible ir siempre en contra del viento no hace falta ir en línea recta quizás vas un poco para el lado tardarás más vas en zigzag así pero vas para adelante lo que no tienes que hacer es ir así reforzándose desgastándote y en un momento haces vale paro es mejor ir en zigzag lento pero al final llegas al rumbo que toma y por eso aquí veníamos diciendo vale ¿quién sabe qué es la cuántica? y ahí venían todas las cosas muchos temas interesantes pero todos están relacionados porque al final es la base otro tip o también importante que quiero comentaros es que hagáis caso sobre todo a vuestro corazón porque la energía no miente o sea la energía no te va a mentir pero las palabras los pensamientos los prejuicios las personas en general eso no lo puedes saber si sí o si no pero el leer una persona el leer su energía su vibración eso no engaña por eso hay que conectar más con el corazón hay que realmente darle más poder a este a este órgano porque realmente aparte como hablábamos antes tiene un vórtex energético muy fuerte bombea muchísimo muchísima más energía y mucho más fuerte que toda la que le pueda tener el cerebro y realmente no lo tenemos valorizado y es realmente con el que te va a guiar a tomar buenas decisiones a conectar más con la gente a conectar más con tu intuición y es un tip porque la energía no engaña fíjate y esto no estaba programado has visto lo que dijo ella y lo que venimos haciendo todo el mes justo venimos conectándote con la energía de tu corazón todo el mes venimos haciendo eso y decimos es súper importante que lo notes que te des cuenta y que te calmas que te des cuenta que hay una energía que quizás notas en tu mano esa energía esa más sutil que te des cuenta que te cambia el humor es el caso de que no sé creo que fue la meditación global del uno derecho si no me recuerdo mal se conectaron unas 7000 personas pero durante la meditación hubo 500 hizo una votación de cómo estaba la energía de ese momento y a pesar de que era principio de año que debería estar muy alta pues salió mayoría baja al acabar la sesión no creo que fueron tres de los 500 que dijeron que todavía la tenían baja la energía era tan alta y la sesión no duró más de 15 minutos no ha cambiado nada tú seguías en tu mismo sitio sentado lo único que estabas conectado a unos auriculares dices pero que ha cambiado es que internet nos ha conectado porque esa virtualidad tu mente ha detectado llámale gps cuántico a la otra persona donde está es decir todos nos conectamos en un mismo pensamiento a la distancia es que todo está conectado todo al final no existe separación límite entre la conciencia y el mundo físico el mundo físico está está dentro de la conciencia las mentes nuestras por eso la pegó tanto matrix por la conciencia esto está demostrado y no me acuerdo del nombre creo que era doctor Dean Radin ahora no lo digo pero lo comentaré y esto ya hay instrumentaria que ya ha detectado con la cuántica sobre todo la conexión entre mentes ¿no? y se ha conectado siempre toda su vida bueno toda su vida no exagero la parte que ya ya estaba tetraplejico con un dispositivo que estaba en su mente y hablaba entonces ¿qué se puede decir que eso que es telepatía? o con los animales o con exacto ¿cómo es que cuando habréis dado cuenta algunos que tengáis animales como ellos detectan si estás bien si estás mal incluso saben ¿no? lo que lo que quieres lo que piensas y esa es una conexión que no está a través de las palabras es algo más ¿no? es esa conexión en ese campo que es la que nos une como bien dice Rudy porque todo está unido y que no vemos y porque no veamos no quiere decir ¿sabes esto? cuando entras en una sala y ya te encuentras mal o te van a presentar a alguien y a los 15 minutos te encuentras cansado o de repente conoces a alguien que te sube la energía tuya todas estas cosas y dice pero si no ha hecho nada si no ha hablado ni con esa persona ¿qué ha pasado? pues existe un campo que algunos calculan que en general en el humano ronda los 3 metros en que nosotros tenemos una percepción extrasensorial ese campo magnético que exacto que muchos lo llaman aura son capas energéticas de detección con otros entonces todo lo que esté dentro de ese campo y ya digo que lo de 3 metros es por norma general a veces es menos y a veces es mucho pero mucho más en todo ese campo os afecta a vosotros y os afecta como que la luna se pone llena y de repente te duele la cabeza y dices ¿pero qué tiene que ver la luna conmigo? pues Clonio que tú eres 76% agua y has visto lo que pasa con las mareas cuando está la luna que sube la marea es que si no hubiera luna no hubiera mareas y no sé si vives cerca de un Atlántico del Pacífico pero para que te hagas una idea de lo que hace la luna tú en marea alta pues tienes el agua ahí al ladito y en marea baja estás 6 kilómetros para allá y dices ¿pero dónde está? pero si hay peces ahí abajo y es que el agua se ha ido a tomar viento y eso pasa ¿por qué? porque la luna está generando una gravitación muy fuerte una atracción muy fuerte con el agua y tú eres 76% agua entonces da igual que creas en la astrología o no porque por ejemplo yo no creo más allá de la luna ¿no? pues pero es que eso es así entonces hay cosas puntuales que te afectan y una de ellas es que si tú te juntas con alguien y en ese momento por más que no hablen están relativamente cerca o en el mismo ambiente ya os estáis intercambiando energía no solo eso hay estudios demostrados que si duermes con alguien te estás intercambiando continuamente bacterias microorganismos y muchas más cosas que no te habías dado ni cuenta así que imagínate venimos de bacterias de una gente de bacterias un feto un niño cuando nace al final está expuesto ¿no? a un montón de bacterias que son las que hacen que se forme su microbiota ¿no? en el intestino o sea somos eso y lo que comentaba antes también de la unidad y las células las células no son independientes son una entidad son un mundo o lo mismo que las bacterias está todo unificado una en consonancia con otra es todo al final es exacto para que lo entendáis es cuando te unes en el pensamiento con alguien esto por ejemplo ¿cómo se unen las personas? en una empresa en una empresa se unen hacen todos como un ente biológico en una oración en una iglesia están todos juntos no solo eso hay estudios que han demostrado que si todos oran a la vez hasta el ritmo cardíaco de todo el grupo le va igual las mismas frecuencias de estado mental están todos y están todos sumando un campo energético pero que se ha llegado a sumar creo que eran 112 personas es el número de personas que se han necesitado para detectarlas electrónicamente esa energía que estaban generando no es solo virtual es que tú te juntas a alguien y hace algo por eso el vídeo que decía qué casualidad que Elon compró twitter ahora estáis entendiendo lo de unir a las personas en un pensamiento entendéis por qué nosotros estábamos empoderando a la gente dijimos escribe un puto comentario que diga yo lidero mi energía qué quiere decir eso que no te la lidera nadie joder escríbelo que ni yo ni Miri ni el libro ni nadie tú escribes eso y todo el poder te viene a ti y en cuanto te lo creas quizás la palabra lidero no te gusta porque no eres un líder cámbiala que la energía mía bueno no mía no porque realmente tú eres un canal tienes que dejarla pasar si no la deja pasar se te jode todo como dicen los orientales no tu energía no está bien pues claro que te duele el estómago si esto es porque el meridiano no sé qué del chakra 4 y tú dices así si te mete una agujita por aquí te toma tal hierba y ya está y tú dices ya 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 y después se te va pues sí pues era energía o como la ayurveda ¿no? te tomas una no sé que eran los vegetales que tienen el mismo color que el las frutas vegetales que tienen el mismo color que el órgano que el órgano que el chakra que de los órganos que tienes afectado exacto entonces que los órganos están conectados y con las emociones que al final la emoción es energía en movimiento y si uno no vibra bien pues al final se daña otro no está conectado porque también hay meridianos energéticos en todo el cuerpo lo que hablábamos antes y si esa energía no fluye y se estanca y se hace crónica pues al final viene el dolor revientas todo es que justamente una depresión es una acumulación de energía que no le has dejado salida tu energía ha empezado a pegar por todas las partes y al final ha destruido todo lo que estaba dentro ¿te has dado cuenta que el estrés envejece? pero eso lo dicen todos o sea si quieres dejar de envejecer rápido deja de estresarte y dices no sé qué es más barato si tomar las pastillas ante envejecimiento o trabajar de lo que me gusta porque quizás trabajar de lo que te guste ganas menos pero tu calidad de vida es que no necesitas pastillas no necesitas meditación no necesitas método neurohacking no necesitas nada un campo una plantita pero como vivimos en un mundo que necesita esta aceleración y querer hacer cosas y que yo quiero hacer esto quiero llegar a la meta de no sé qué y tal si lo haces por la fuerza bruta pues quizás se te acaba la energía antes yo lidero mi energía exacto yo lidero mira lo están escribiendo aquí sí aquí también y tan importante que a veces decía sí para conseguir follower los followers los vamos a conseguir igual si la energía está alineada con nosotros si no no pasa nada no venimos a convencer a la gente lo que tienen que convencerse ellos de que están en un que va al contrario a lo que hablábamos a lo que decíamos antes no nos creáis experimentarlo exacto es como los audios no hay ninguna verdad absoluta el audio que es mágico el del 5 minutos y 35 segundos de creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy ese audio que lleva nuestro canal desde la semana desde el día 5 de que abrimos TikTok que fue el agradecimiento de llegar a los 1000 seguidores que al día siguiente estábamos en 10.000 ese audio no es broma ese audio tardamos un porrón y tres cuartos en hacer yo lo hice por alguien personal si escucháis ese audio os cambia ya mucho de la vida no hace falta casi hacer muchos más hábitos el libro que sí ese audio que es gratuito que te lo regalamos que lo puedes o sea que lo puedes utilizar y escuchar las veces que quieras todas las veces que quieras no te hacen falta más mantras ni métodos ni nada el tema es que la mente es mucho más compleja que eso y ahí donde van las cosas te puede servir para darte un boost de energía pero dices vale y ahora como encuentro trabajo pareja salud me mejoro esto cambio esto hago esto me borro las creencias limitantes y bueno ya hay que trabajar un poquillo más pero si quieres empezar el día con más energía pues escuchas estos cinco minutillos y ya verás que te dan la energía y es porque realmente tú no eres una cerebro eres energía y entonces lo que te estamos haciendo con este audio es transmutar un sonido que te provoca que tu cerebro cambie el estado vibracional que lo puede en el link del perfil de ella porque el mío creo si el mío también en neurotrópico creo que también está es que yo aquí hago pues los experimentos tecnológicos neurotrópicos y todo eso exacto que por cierto si lo muestras tú claro yo lo muestro para tu audiencia para que lo vea al recto ah vale pero es que yo exactamente el mío se ve girado si has visto que se ve girado que es una cosa muy extraña a ti se te ve bien ¿viste? es muy extraño porque hace el espejo este raro claro y hoy hemos explicado esto el título del libro porque está ya explicaremos el viernes vamos a estar en dúo de nuevo porque ahora se han hecho las tantas si nos vamos a ir ya a las 3 y mirar los eventos en Neurohacking Method o ahí o ahí no sé dónde lo estáis viendo en el link pone yo lo veo aquí que no pone agotado si el envío se hace a toda Europa en NAY aunque este es en Finlandia NAY está en Finlandia que sí porque es la única finlandesa llega ahí que bueno yo viví 4 años en Finlandia en Helsinki que bueno hiciste la uni bueno ahora ya no sé porque ahora en España estamos nevando no no por aquí todavía no le llegamos pues nada muchas gracias a todos gracias Miri gracias por el tiempo gracias espero que os haya gustado la tenemos grabada y esperemos que hacemos porque esto mola hasta creo que la vamos a poner en Youtube que ha molado mira la creo que la vamos a grabar la vamos a poner en Youtube porque ha quedado muy bien gracias que vaya muy bien hasta el viernes hasta el viernes chao chao